Decíamos recién que la señora María Rosa Llorio se presenta el 10 de agosto en el Café de la Humedad, en la calle Carlos Calvo 2540, 10 de agosto, a las 9 de la noche. La va a romper toda en el show porque canta las canciones que vos esperás y algunas que no te esperás que las va a romper, como las que no va a cantar ahora. Camino sola, en la voz de María Rosa Llorio. Camino sola, en la luna es mi amiga, en la noche con mi soledad. Hoy solo quiero pensar que aunque estés lejos de acá, no me importa si puedo cantar. Todo está bien, la luz del amanecer, hoy me guía donde espera mi tren. Es tiempo de decidir que allí no hay mucho que hacer, en verdad no hay tiempo que perder. Desesperándome no consigo nada, de cualquier forma el viento soplará. Y a mi ventana traerá un soplo de claridad una vez más, de que no sirve llorar. Jueves, 10 de agosto, Café Lomeda, Voz, Vida y Canciones, María Rosa Llorio. No es gran problema si cambiaste de idea, y en tu cuarto ya no me quieres más. Otra canción me dará la miel y el pan que soñé, si no es hoy mañana la encontraré. Todo está bien, amanecer, hoy me guía donde espera mi tren. Es tiempo de decidir que allí no hay mucho que hacer, en verdad no hay tiempo que perder. Desesperándome no consigo nada, de cualquier forma el viento soplará. Y a mi ventana traerá un soplo de claridad una vez más, de que no sirve llorar. Cada día no soy la luna, es mi amiga, en la noche con mi soledad. Hoy solo quiero pensar que aunque estés lejos de acá, no me importa si puedo cantar. Hoy solo quiero pensar lejos de acá, no me importa si puedo cantar. Hoy solo quiero pensar lejos de acá, no me importa si puedo cantar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, María Rosa! ¿Cómo estás a vos? ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Porque enseño. ¿Enseñás también? Enseño, canto, entonces bueno, no me queda otra. ¿Y cómo tiene que hacer la gente que quiera aprender a cantar con vos? Y bueno, pueden entrar a mis redes, a María Rosa Giorgio Oficial. Mirá, ahí está, los pedidos lo tenés, mirá. Ahí está, y contactarse conmigo, que siempre hay cursos lindos que estoy dando por ahí. Sí, ¿puede cantar alguno, como yo, un desafinado total? Por lo menos, por ejemplo, si vos querés cantar. Aprender un poquito. Sí, claro, entender cómo funciona. Hay algo muy lindo que sucede, que en la boca se producen las letras y las palabras. Si vos articulás una palabra con amor y compasión, seguro que se va a escuchar mejor. ¡Qué bueno, qué lindo! Bueno, vamos a recordar entonces que el 10 de agosto, este jueves es, ¿no? Este jueves, 10 de agosto, en Carlos Calvo, 2540, nada más y nada menos que en el hermosísimo Café La Humedad, va a estar la señora María Rosa Giorgio con todas sus canciones, todas las que esperás y las que no esperás también las va a tener como las que no vas a cantar ahora. ¿Cuál? Voy a hacer una versión mía de Antes de Gira. ¡Qué lindo! Es una canción de Charly García que pinta exactamente cómo era esa época que nosotros empezamos a ser artistas. Antes de Gira, María Rosa Giorgio. Gracias, Diego. Gracias a vos por venir. Es un placer tenerte acá. Adelante. Ella corre a abrir la puerta Y tendré sus brazos a través de mi alegría por volverte a ver. Encendiendo los faroles Encendiendo los faroles Dama de la noche Ella está con el papel temblándole en las manos Besando el cristal Y a través de mi locura Ella va a gastar entender Ahora sé Ahora sé Qué bueno que es estar en casa otra vez Abrazándote Hablamos un poco de río De los campos de Santa Fe Riendo y riendo Riendo y riendo Nuestro frío se fue Oímos un par de nuestros discos Vimos un poco de TV Y alguien de afuera nos llamó después Ya despiértense Ya despiértense Ya es hora de irnos Nos espera el tren Gracias gente Los espero Lindo canal Lindo canal Y vamos por el final Oímos un par de nuestros discos Oímos un par de nuestros discos Vimos un cacho de TV Y alguien de afuera nos llamó después Ya despiértense Ya despiértense Nos espera el tren Nos espera el tren Gracias María Rosa Un placer Repetimos entonces el 10 de agosto Este jueves A las 9 de la noche En el Café de la Humedad En Carlos Calvo 2540 La señora María Rosa Llorio Así que gracias por venir Un placer Tenerte con nosotros Nosotros nos volvemos a encontrar Mañana 4 y media de la tarde Pasadita Después de ¿Qué pretende usted de mí? Con Mermora Con Chelsea Pirolo Y todo el equipo Siempre detrás de cámara Aquí estaremos Como siempre Acá en el canal de la ciudad En Desperesante Hasta mañana Gracias 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 Gracias